Opening Weekend le llaman precisamente por eso, porque la Headbulk, Head Newsblad, da comienzo a la temporada en Bélgica y para un corredor también ha sido así, no hay de qué manera, sobre todo Bout Van Aert, que ha ganado con una auténtica exhibición atacando en el Vosberg al más puro estilo Eddie Vosberg, Edwin Bayhoydonk, para los que conozcáis un poco la historia del Tour de Flandes. En ese recorrido, pues bueno, para los nostálgicos, los que nos gustaba aquel recorrido antiguo con final de Linobe, sobre todo con el que enlazaban Moore, Cappell Moore y Vosberg en la parte final, pues bueno, un poco nos ha devuelto ese espectáculo en una carrera casi espectacular, sobre todo en esa parte final. Ya lo avanzamos un poquito en esa previa como a partir del tercer paso por el ASCO, con esa sucesión del Ever-Berendriss se iba a decidir la carrera y así pasó, pero bueno, vamos a ver un poquito la carrera, sobre todo hablando del ganador de Bout Van Aert, porque ha llegado a la Omnohen Newsblad, al Opening Weekend, a la primera carrera del año en Bélgica, siendo su primera carrera. No competía desde la temporada de Cielo Cross, ¿no? Pero claro, muchos diríais, bueno, la preparación y demás, lo ha hecho perfecto, ha llegado de esa manera espectacular sin apenas competir. Pero es que no ha sido el único, ¿no? Si miramos ese Top 5 del resultado final de la carrera de hoy de la Head Newsblad, de la Omnohen, hay hasta tres corredores que han estrenado la temporada precisamente en el Opening Weekend, en la primera carrera, en la del sábado. Hay que estar muy en forma para conseguir eso, ¿no? Bout Van Aert primero, Sonny Colbrelli, que no corría desde, pasaba para ir Roubaix, ¿no? Hizo una carrera más tarde en Italia y desde octubre, que no competía y se presenta a finales de febrero con un tercer puesto, ¿no? Algo que hace pensar mucho, ¿no? Víctor Campenars también, primera carrera de la temporada 2022, Omnohen Newsblad finaliza quinto. Tres corredores entre los cinco primeros que han empezado la temporada en un muy buen estado de forma, en una carrera muy exigente, ¿no? Y ahí es lo que hay que destacar. Para nada la Head Newsblad es una carrera, no sé, en Mallorca, con todos los respetos, ¿no? A ese tipo de carreras, o en Emiratos Árabes, etapa llana, más fácil, ¿no? Que un poco vas adquiriendo esos días de competición y te llevan a un buen nivel. Para muchos, ¿no? El empezar en Bélgica con recorridos por encima de los 200 kilómetros, con exigencias sobre todo por cotas, por tener que colocarte, por tener que ir buscando ese hueco, saber correr muy bien, ¿no? Hace pues que la exigencia de esta carrera requiera un estado de forma muy bueno. Y llegar a la Omnohen Newsblad sin haber competido, pues bueno, sobre todo primero tienes que estar muy seguro de los deberes, de que has hecho los deberes. Y segundo, saber correr muy bien esas carreras, ¿no? Entonces, ahí es cuando hablamos de Botwanar, esa exhibición en el Sport, Bosberg, y decíamos, bueno, es que está muy en forma, ha corrido acilocross, ha entrenado muy bien, claro, ser capaz de entrenar muy bien, ¿no? Hay que serlo, no todo el mundo vale para eso. Pero claro, ¿qué pasa con Colbrelli? ¿Cómo ha sido capaz Colbrelli, ¿no? De dañar ese segundo puesto? Porque recordemos, ha estado también en el momento decisivo de carrera, ha estado ahí, ¿no? Entonces dices, bueno, Colbrelli no ha hecho acilocross y corre ahora a finales de febrero y se mete ya en la pomada, ¿no? Y bueno, vale, diréis, es un corredor veloz, ha tenido esa punta de velocidad y mira, ha hecho el segundo puesto en el sprint, ¿cierto? Pero también es verdad que, recordemos, ¿no? En el Berendriss, cuando hay ese ataque de Tisbenot, en el grupo en que se forma con Botwanar, Colbrelli le pilla un poco a contrapié y salta justo coronando ya el Berendriss y enlaza el solito. O sea, es el único corredor que se le va la carrera ahí, ¿no? Que él ve que se le va como se le fue a Quickstep y hace ese cambio de ritmo, ese ataque y consigue entrar con el grupo de favoritos de Pitcock y de Banard, ¿no? Entonces, y de Narváez, por supuesto, también, ¿no? Entonces, claro, como decíamos antes, por un lado, buen estado de forma y por otro también saber correr, tener esa visión de carrera, saber en todo momento dónde estás, cuál es el momento bueno. Y ahí es donde, si bien decíamos al principio, bueno, el Opening Weekend, sobre todo Omelot Headball, Head News Black, es exigente, sí, pero ¿cuándo exigente es? ¿no? Hay que sobre todo saber correrla muy bien, hay que conocer muy bien los tramos, hay que saber colocarse y pensar que una carrera que te tienes que colocar tantas veces en esos puntos estratégicos, si sabes cómo hacerlo, si sabes conseguir ese timing bueno, al final vas ahorrando, ¿no? Fuerzas y, bueno, yo personalmente siempre recuerdo un año que estuve delante en esa carrera habiendo estado enfermo los días antes, vamos, sin haber estado al 100% y al final pues conseguí estar ahí, ¿no? Si bien, pues bueno, hace años quizá, y no es por ser modesto, pero no tenía la relevancia o muchos correos no se lo tomaban tan en serio como se toma hoy en día, ¿no? Y sobre todo repercute mucho más esta carrera que lo hacía hace muchos años. A ver, si no es más lejos, estaba el mismo Bradley Wins en la moto, ¿no? O sea, pensar la relevancia que está teniendo este, sobre todo el ciclismo en general y, bueno, como los intereses que hay alrededor hacen pues que esta carrera pues genere mucha expectativa, ¿no? Por tanto, el estar en forma es necesario, sí, no digo que no lo estén y a eso hablaremos más tarde, ¿no? Porque el mismo Pitcock decía, bueno, yo estoy en forma pero no he hecho el pico, quiero hacer el pico en Strade Bianche. Bueno, es una semana más tarde. Una semana, hay que hilar muy fino para conseguir esos picos de forma tan calculados, ¿no? Yo creo que era un echar balones fuera por parte de Pitcock porque está en forma, ¿no? Y también lo está el Van Aert y hoy en día todo el mundo empieza muy en forma. Hemos visto al mismo Horwich, a un montón de corredores, ¿no? Que están ya a este nivel y que lo van a mantener hasta Paris-Roubaix sin lugar a dudas, ¿no? Por tanto, ¿qué podemos esperar de Van Aert tras la exhibición de hoy? ¿Va a ser capaz de mantener este estado de forma? Yo creo que sí y es probable que sea capaz incluso de mejorarlo, ¿no? En cuanto lleguen los días de competición se va a centrar mucho en mantener ese estado de forma, ¿no? El ya lo he conseguido a base de unos entrenamientos muy duros y a partir de ahí es, bueno, es mucho más fácil de gestionar quizás ese estado de forma para carreras a un día, ¿no? Si volvemos un poco mucho más para atrás, ¿no? El ciclismo decimos, bueno, ¿cuánto ha cambiado? Ahora empieza todo, se entrena de manera diferente, sí, y es cierto, y a mí personalmente se me escapa mucho, ¿no? Pero sí me viene también otra vez a la cabeza cómo en su día en Sky se cambió esa filosofía de entrenamiento, se entrenaba muchísimo, ¿no? En casa y se entrenaba muchísimo en concentraciones y era un poco la filosofía de la natación. Tim Carysol, él en su día, el entrenador de Sky, revolucionó un poco el ciclismo en ese sentido. Él entró con la filosofía de entrenar muy fuerte para hacer el pico de forma a base de trabajo, ¿no? Y pronto, y a partir de ahí, pues bueno, gestionarlo de una manera mucho más fácil, ¿no? Era un poco diferente decir, bueno, tengo el pico a meses vista y ya lo iré cogiendo, ¿no? Que era una manera más antigua quizás de prepararse. Por tanto, pues bueno, parece que es el mantener esta forma hoy en día a un nivel alto, es más fácil de gestionar, sobre todo, porque antes quizás era más difícil y era más fácil pues ir viendo cómo ibas cogiendo esa forma. Ahora no hay miedo a coger la forma, o sea, no hay miedo a quemarse. Antes sí, los corredores decían, uy, cuidado que estás muy en forma y sobre todo con Head News Black decía la gente, buah, es que no quiero llegar muy en forma a esa carrera porque luego quizás no llego más tarde, ¿no? Pero visto lo visto, cuando ves a tres corredores que en la primera carrera del año están en el top 5, yo creo que da mucha que pensar, ¿no? Sobre todo en tema de preparación, en saber correr, en experiencia, en este tipo de carreras y sobre todo, ¿no? No volvernos locos ahora pensando, bueno, va a dar otra exhibición en Tour de Flandes de aquí a poco más de un mes, veremos, ¿no? Y Rubé, que este año cae dos semanas más tarde de Flandes, bueno, también cambia mucho, se alarga mucho. Yo creo que no es que él, sobre todo, no llegue, se queme, o con él llegue también, sino pues que otros corredores van a entrar también ahí y van a ir afinando, ¿no? Mejor ese estado de forma. Por tanto, pues bueno, es un tema muy personal también la capacidad de entrenamiento que uno tenga, ¿no? Para conseguir ese estado de forma. Y otros, pues bueno, que es más fácil y más sencillo pues ir preparándose en días de competición y, bueno, ir adquiriendo confianza. En fin, todo el mundo, muy interesante, ¿no? Este sentido de ver cómo corredores empiezan la temporada y besan el santo, ¿no? Esa que yo llegar y decir, bueno, es que yo no tengo que hacer cola, no tengo que medirme con nadie. Llego, pum, y gano, ¿no? Y además con exhibición. Por tanto, pues bueno, mucho está cambiando en este ciclismo y sobre todo a nosotros, los espectadores, nos da muchísimo espectáculo, ¿no? Así que, bueno, seguiremos hablando de carreras, de detalles como el que ha pasado hoy en la Omlog Head News Blood aquí en el canal de Juan Antonio Flecha. Os invito a que dejéis vuestros comentarios aquí en la sección de más abajo, sobre todo, cómo habéis visto la Omlog Head News Blood en el día de hoy, en este opening weekend. ¿Qué os ha parecido la carrera? Y nada, nos vemos en la siguiente. Gracias.